Música Algo muy preocupante, que yo no veo en la agenda política De quienes quieren asumir un cargo como servidores públicos Tenemos que hacer estos programas de autoempleo que sirvan de diferentes vías Es que cuando tú generas un programa tienes que verle todas las aristas Tienes que ver por dónde le puedes llegar y que impacte en diferentes cuestiones Yo he pensado en un programa que tiene que ver con rescate de espacios públicos y limpieza de barrancas Entonces tú reúnes a un grupo de personas que no tienen empleo Y les dices, vamos a limpiar, vamos a poner bonita nuestra comunidad Pero terminando se te va a pagar tu dinero Hay mucha gente que no tiene empleo, claro, una remuneración económica Se le remunera, tiene un empleo, un programa provisional Está limpiando sus barrancas, está limpiando las calles, está poniendo bonita nuestra ciudad Y al final de cuentas todos salen ganando Y se genera una conciencia ciudadana Y además se le da una responsabilidad a la comunidad Y se le dice, ya está muy bonito tu parque, ya está muy bonito tu jardín Ahora cuídalo, te lo entrego pintado con pasto, con arbolitos Tu barranca limpia, no tires basura Y se genera esa identidad de decir, yo lo limpie, por favor no lo ensucies Hay un tema muy importante que no lo han manejado abiertamente La mayoría de los candidatos que ahorita ya están básicamente todos registrados Vamos a hacer por las de comunidad Embarazos, en jovencitas Sí, es lamentable Qué triste Qué triste que tengamos unos niveles altísimos Estamos ya compitiendo por el primer lugar, si no me equivoco En el Estado, en el país, imagínate Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos en salud pública? Porque se vuelve un problema de salud pública Una jovencita que tiene 14, 15 años no está preparada para ser mamá Ni psicológica, ni físicamente, ni emocionalmente Se necesitan lanzar programas de prevención En donde se hable del tema abiertamente en las escuelas En donde se abran espacios En donde, en el rescate de los espacios públicos se hagan programas también de prevención Porque me quiero, me cuido Porque soy un buen ciudadano, respeto a los adultos mayores Porque soy un buen ciudadano, respeto a los que tienen capacidades distintas Porque quiero a mi ciudad, no tiro basura Porque quiero ser una gente productiva Espero a tener hijos más tarde Pero no solo es eso La condición de los embarazos Y también el alto índice de madres que son jefas de familia Madres solteras Y además, bueno, podemos ver que no ha habido una correcta aplicación de la prevención Todo tiene que darse en prevención Así es como lo manejan en las sociedades europeas Así es como lo manejan en casos de éxito como Cultiva Como Bogotá, que pudo erradicar el problema de la violencia Entonces, nosotros en el rubro de seguridad Planteamos prevención Pero además, tecnologizar los sistemas de seguridad No solamente propongas cámaras Propongas un centro de vigilancia De donde, claro, que vaya orientado A que todas las cámaras estén instaladas en las calles En las comunidades, en las colonias Y que además haya quien esté vigilando Porque de nada sirve que pongas las cámaras O sea, a lo mejor me sirve Necesitamos un centro de inteligencia y de vigilancia Para tener certeza de que están funcionando Y de que hay seguridad Necesitamos más policías Sí Mayor capacitado, sí Pero no solamente capacitación con cursos Que siempre han tomado Empezar con la regulación de los santos Empezar a tener una vigilancia Y que las personas que están en servicios públicos No se presten a la corrupción Ni se presten tampoco a la extorsión ¿Serás denunciante de eso? Claro, por supuesto Por supuesto que sí El estar al pendiente de los jóvenes Es difícil Es muy difícil Y más si no tienen a dónde ir Si no tienen un parque temático tecnológico En donde si tú llegas y quieres cargar tu teléfono Hay una bicicleta estática Empiezas a darle la bicicleta Y cargas el teléfono Generas energía Estás cargando tu teléfono Y si tienes ese parque temático tecnológico Tienes acceso al internet Facebook, Twitter Las redes sociales Se vuelven excelentes espacios ¿Para qué? Para convivencia Cafés ¿Socializar? Cafés literarios Sí, claro Sí Donde se... Cafés literarios También donde hay Club de lectura Club de lectura Club de lectura Ahí tengo un proyecto muy bonito Que quiero compartirles Porque a mí me entusiasma Este es tu espacio Alejandra Realmente Este proyecto a mí me entusiasma mucho Me entusiasma porque Soy madre también de dos pequeñitos Tengo un hijo de tres Y una niña de ocho Y lamentablemente Cuando no tienes recursos Los niños Quien educa a tus hijos por la tarde Porque las mujeres Hoy salimos a trabajar Todas Por necesidad Más allá que por proyección Este... Profesional y tal Es por necesidad No nos alcanza Entonces salen a trabajar Mamá y papá Y a veces la mamá Que se vuelva jefa de familia Tiene que salir a trabajar Bueno Quien educa a los niños Es la televisión Quien educa a los niños Es el internet Lo que necesitamos son bibliotecas al aire libre En pequeños jardines Pones tres mamparas Con estantes de libros En lo que yo llamaría Un proceso de acertamiento del niño al libro Porque además tenemos un vergonzoso 1.3 Libros que lee un mexicano promedio Pero estamos de acuerdo Al año Pero estamos de acuerdo Que uno le da 20 Y habrá 20 Que no le da ninguno Claro Entonces este proyecto es Poner mamparas Pones tres estantes Libros Solo imágenes Llegan los niños Hacen el acercamiento Y empiezan a generar habilidades intelectuales Como la imaginación La creatividad Este El análisis La observación Entonces empiezan a generar ya en sus cabecitas La idea de libro Y la familiarización con el libro Solo dibujos La siguiente etapa son dibujos y letras Pocas letras Que empiezan a leer Empiezan a leer Empiezan a ver las imágenes Empiezan a hacer un proceso de asociación de ideas Y al finalizar Una tercera etapa Y además por edades Es libros con solo letras Y además a los niños les tienes que dar las herramientas Para que ellos produzcan ideas en sus cabecitas Sean creativos Sean analíticos Sí Y además imaginativos Tengan el hábito por la lectura Porque no lo fomentamos en la casa Y no lo fomentan en la escuela No leen un libro al año Un niño completo Leen algunas partes Y hoy tenemos el caso Y yo lo digo porque soy maestra Llegan alumnos a la universidad Que no saben escribir Que no saben leer Bueno, no van muy lejos Algunos legisladores Y suben a la tribuna Y no saben leer Estresarse Es una pena Es una pena Es una pena Y una vergüenza nacional Que tengamos A una persona como Carmen Salinas Como diputada Claro Ante problemas tan severos que vive México Crisis económica Inseguridad Nacotráfico Violencia Necesitas estar preparado Necesitas tener una visión panorámica Necesitas tener los mínimos conocimientos Para poder hacer iniciativas de ley Es la tarea de los legisladores Y la tarea de los presidentes municipales Es velar por los servicios públicos Y en el ámbito de la educación Creo que estamos preparados Creo que tenemos buenas estrategias Hay muchos proyectos Hay buenos programas No estoy sola Es un equipo multidisciplinario El que generó este programa Este plan estratégico De desarrollo municipal Tenemos gente en salud pública Que nos propone Unidades móviles médicas Con un banco de alimentos Que estamos formalizando Y que vamos a pedir apoyo No solamente a ONGs Sino que también a fundaciones Pero que en estos bancos de alimentos No se estacionarán Camionetas Lincoln Homers A ir atrás de su despensa No, no, no Tendrás que filtrar Muy bien la información Claro, por supuesto Pero además Bancos de medicamentos Bancos de alimentos Porque para tener Una vida saludable Necesitamos cuidar La alimentación Y tenemos que empezar A trabajar con sanos No con enfermos Obviamente los enfermos Graves tienen que estar En hospitales especializados Nuestras unidades móviles Tienen una función Que es Prevención Tienen una función Que es Apoyar A las comunidades Porque además Queremos una unidad móvil Es un proyecto ambicioso Sí, pero queremos Una unidad móvil médica En cada una de las comunidades Para prestar Inmediatamente el servicio Porque ya tenemos Ahorita ese banco de alimentos Entonces lo que necesitamos Es que Especialistas Médicos Enfermeras Puedan tomar La glucosa Puedan hacer Una revisión Y un chequeo De salud Podemos tener Nutriólogos Que den dieta Podemos tener Psicólogos Podemos tener Alguno que otro Especialista Y generamos Y generamos salud pública Y generamos Prevención En la salud pública Y generamos Programas También de planificación Familiar En estas unidades Móviles Esta es en el rubro De la salud Y tenemos especialistas Buenísimos En el rubro De la seguridad Bueno pues ya me planteé Programas Igual de prevención Y también de aplicación De la tecnología Y mejoramiento En la profesionalización De la policía Profesionalización Es importante Que es necesario Que lo tomes Tú como candidata Y tus demás compañeros Contrincantes Como se les hubiera mencionado Es un tema Primordial Claro Y además Tenemos un amplio Panorama De propuestas Sobre lo que podemos hacer Con la profesionalización De la policía Y después En el rubro De la educación Tenemos que Coadyuvar A las actividades Que se hacen En las escuelas Como estas De las bibliotecas Al aire libre Pero también Tenemos que Cujnar Porque si Si le apostamos A una educación Ciudadana A generar Estos manuales De los que ya te comentaba Sobre el ser Un buen ciudadano Repartirlos Difundirlos Hacerlos Y que además Los medios Nos ayuden Que nos ayuden Nosotros queremos Estar muy en contacto Con los medios De comunicación Para que nos ayuden A difundir La idea De ser un buen ciudadano Es respetar Es respetar A los adultos mayores Que también es un tema Importante Muy importante Porque hoy Que caminamos Y ya muchos años De caminar Las calles De Tlaxcala Las comunidades Los adultos mayores Están prácticamente Solos en las casas Solos en las casas Pero genera No solamente La condición Del olvido Sino genera La condición De Primero Depresión Eso es lo primero Que siente un adulto mayor Al sentirse Improductivo Al estar solo en casa Al no conversar Necesitamos casas de día Para adultos mayores En donde Se les de Actividades Como Como Las disciplinas Que les han funcionado Muchísimo A los chinos Que les han funcionado A los japoneses Yoga Tai chi Que genera No solamente Relajación Sino también Genera Una disciplina En tu alimentación Y una disciplina En tu ejercitación física Por eso son tan longevos Porque están Preveniendo Y se están cuidando A sí mismos Necesitamos Actividades Como la lectura Para que puedan Echar a andar Y ejercitar Sus habilidades Intelectuales Necesitamos Que aprendan Ajedrez Que armen Rompecabezas Que aprendan Domino Que tengan charla Que bailen Que canten Que toquen Un instrumento Porque Si no nos tenemos Activos No estamos preveniendo Los problemas Que vienen Muy severos En la Este En los adultos mayores Este tema Es clave Que mencionas Alejandra Y quien escuche Esta entrevista En esta parte Específicamente Se van a identificar Con este tema En específico Hay muchos viejitos Muchísimas gracias Por este espacio Interesante Muchas gracias Las propuestas Pues ni se diga Son muy interesantes Te felicito Muchas gracias Te pido de favor Que te despidas Hasta la auditoria Hasta la auditoria Por lo que tú Decías Misora Claro Bueno Propuse Al inicio De la campaña Que pudiéramos Hacer un debate Los que queremos Contender A la presidencia Municipal Afortunadamente Ya he escuchado El eco Por ahí De un candidato Y sigo La misma propuesta El ciudadano Debe de tener Conocer Y saber Hacia dónde Va su municipio Y quién lo quiere Dirigir Yo les pido Que este 5 de junio Votemos libremente Que no haya Coacción del voto Que no haya Quien limite O quien oriente Las verdaderas Intenciones Para cubrir Las necesidades Soy una mujer De resultados Soy una mujer De trabajo Soy una mujer Que está preparada Para el cargo Y que sabe A dónde voy Que tengo visión Y que quiero Por mi tlaxcala Cultural y de las artes Trabajar Trabajar Insensatamente En todos los rubros En los que ya Nos hemos impuesto Un reto Muchísimas gracias Muchísimas gracias A Política Tlaxcala Y muchísimas gracias A ti Gracias 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 Muy bien Gracias Muy bien